en la ciudad de Baltimore en Maryland, Estados Unidos, se derrumbó sobre el río Patapsco después de que un barco carguero chocó contra una de sus bases. Las autoridades informaron que varias personas y vehículos cayeron al río en el accidente. Se calcula que en el momento del impacto se encontraban entre 7 y 20 personas sobre el puente. El incidente ocurrió durante la madrugada y ya en horas de la mañana de este martes, las autoridades aún buscaban a seis miembros de un equipo de operarios que realizaban labores de mantenimiento en el puente. Dos personas fueron rescatadas horas después del accidente. Una de ellas fue llevada en estado delicado a un hospital. España y Turquía capturaron en las últimas horas a 147 supuestos terroristas del grupo Estado Islámico, el mismo grupo que se adjudicó el mortal atentado en Moscú, Rusia, el pasado viernes. En Turquía particularmente se llevaron a cabo la mayoría de operativos. Las autoridades de ese país indicaron que los sospechosos están implicados en actividades del seno del Estado Islámico. Durante los operativos, la policía incautó, entre otras cosas, documentos de la organización terrorista y material digital. Estas diligencias se realizaron horas después de conocerse que por Turquía pasaron dos de los cinco supuestos autores del atentado terrorista en Rusia, que dejó un saldo de 137 muertos y cientos de heridos en una sala de conciertos a las afueras de Moscú. Un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en México reportó el hallazgo de restos humanos en fosas y presuntos crematorios clandestinos en el Estado de Jalisco. Según los reportes, son 25 bolsas con huesos y tejidos carbonizados descubiertos en la localidad de El Salto, Jalisco, el Estado mexicano con más desaparecidos. Un miembro del colectivo Guerreros Buscadores detalló que al ingresar a una finca que estaba semiabierta, se encontraron con un horno artesanal. Al hacer la inspección, localizaron huesos y partes de piel, carne humana quemada y con olores fétidos. La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una investigación para esclarecer lo sucedido, aunque preliminarmente se dijo que los hallazgos pueden estar relacionados con el narcotráfico.